Vesías inspirada, por el oso punto con bienvenidos amigos, gracias, escrito dejaré en versos, tras versos, como aquel fiel testigo, que viajará a través, del espacio, y el tiempo, espacio es este, que aún respiro, y el tiempo, que hará recordar, a un oso punto com, que le escribía al amor, quien sin miedo, plasmaba los más sublimes sentimientos, encontrados, que nacen del alma, sentir, aquellos, beso que son, tallados, en el corazón, de aquella, amada, quien hace dudar, que exista aquella, impresión, que florece, a través de la, intuición del corazón, y tantas veces, lo masacran, aquellas mentiras, que como daga afiladas, se incrustaban, en aquel, te amo que jamás, se sentía, si recíproco no es la pasión, entonces será como, aquel, que sembrara, un firme retoño en el polvo que la brisa, poco a poco, socavara, si te gustó esta poesía inspirada del oso punto com, vamos a animarte, regálame un me gusta, o suscríbete a este canal, no olvides activar la campanita de notificaciones.